Diego Maradona fue internado este viernes por un sangrado estomacal en una clínica de Olivos, localidad de la provincia de Buenos Aires, cuando se sometía a exámenes médicos de rutina, según informó la prensa local. Su agente, Matías Morla, anunció esta mañana que Maradona arregló su continuidad como entrenador de los Dorados de Sinaloa y que iba a viajar a México, después de exámenes médicos de rutina en Argentina. Sin embargo, según los medios locales, Maradona fue internado por un sangrado estomacal, mientras se le practicaban estos estudios. Algunos medios aseguran que Maradona consultó a los médicos por los dolores que sufren las rodillas. El colombiano Germán Ochoa, uno de los médicos de Maradona, dijo en octubre de 2018 que El campeón del mundo con Argentina en México en 1986 sufre de una artrosis severa y que debería operarse las rodillas. Le hicimos un tratamiento antes del mundial para que pudiera atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artrosis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur. Con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse, dijo. Ochoa en ese momento, Maradona sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto, mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. 58 años, pero sus rodillas no tienen otra solución, añadió. Fútbol Oribe Peralta recibe el 2019 con una reta en Su natal la partida fútbol Maradona le dio un giro importante al ascenso MX en el Apertura 2018 Automotriz GPE. México 2018, el mejor evento de F1 por cuarto año consecutivo. Fútbol Oribe Peralta, el mejor evento de F1 por cuarto año consecutivo.